Acerca de las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio, el mandatario mexicano no quiso opinar, argumentando que él no conocía acerca de la embestida que emprende el régimen venezolano de Nicolás Maduro en contra de la oposición. Lo que sí dijo es que él está lejos de los gobiernos, pero muy cercano a la ciudadanía venezolana. Y finalmente, igual que para México, Venezuela celebra este año elecciones presidenciales, serán el 28 de julio. Pero a diferencia de nuestro país, en Venezuela este proceso ha sido cuestionado porque se considera que no ha sido democrático, libre o justo, con la violación de los acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado entre la oposición y entre el régimen de Nicolás Maduro, con la presencia de países como Noruega y también Estados Unidos. Y también la inhabilitación de la principal líder opositora María Corina Machado y después el impedimento de la inscripción de quien fue designada para sustituirla, Corina Lloris. Además, han continuado las detenciones, desapariciones de no solamente de opositores, sino también de activistas y de defensores de derechos humanos. En este panorama, y faltó decir que tampoco dejaron inscribir a un gran porcentaje de la población venezolana migrante que se encuentra fuera del país. Ante este escenario, usted desde aquí como presidente de México, ¿siente preocupación de que este proceso no pueda ser realmente democrático, libre y justo como se esperaría en una democracia? Pues no, estoy muy informado. Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de julio. ¿Julio? Sí. Sí, sí. Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. Eso es lo que yo deseo. Nada más, no tengo mayor información. ¿No hay preocupación por el panorama que le comento de las inhabilitaciones, desapariciones, detenciones? Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro. Entonces, no, no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos. Pero entonces a favor de la ciudadanía venezolana. Ah, sí, eso sí. Sí, 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 sí. A favor de los pueblos de nuestra América.